Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 53 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a Old Driver Primera Guerra y pues vean nada más este equipo maravilla que tenemos amigos Vamos a estrenar por primera vez a nuestra Shatra Rango 3 que si no vieron el video pues bueno Ya se spoilearon y vayan, corran, pónganle pausa a este video y vayan a verlo Porque fue épico papus Y bueno primera pelea de la temporada teníamos que hacer el camino 2 en esta ocasión Me mandé con Spider Punk, Shatra y Hood Como primera pelea teníamos que bajarnos a este Rintra que se beneficia del nodo global táctico Y pues bueno mi estrategia era súper simple Conseguir las anticuraciones pasivas en el Rintra Derribarlo cada que pueda para que así de esa manera pueda yo dejar lo que son las anticuraciones Porque recuerden que el Spider Punk mediante su golpe medio, perdón, golpe fuerte Es garantizado que deja una desventaja de provocación Entonces esto aparte de que ayuda a que el enemigo sea más agresivo También me ayuda a poder dejarle desventajas y conseguir las anticuraciones pasivas Eso agregado con la maestría de resonancia para poder dejar debilidad Me ayuda a conseguir más desventajas rápidamente Entonces una pelea súper tranquila la verdad Tire el especial 2 y ya estaba casi muerto ese Rintra Y muy buena pelea para Spider Punk aquí Sin problema alguno Y ahora teníamos que bajarnos a América Chávez amigos Y si se preguntan por qué utilicé a Shatra aquí Es porque tenía planes para nuestro Spider Punk Bueno, primera y última pelea de Shatra en esta guerra amigos La estrategia es súper simple Ustedes saben que con Shatra hay que intentar utilizar especial 1 Cuando esté cerca del especial 2 Porque entre más cargas de huevos dejes en el enemigo Mucho mejor va a ser tu rampeo Y tu daño va a incrementar bastante Entonces sí, jugamos lentamente Obviamente tiene dispersión mística Lo cual igual me voy a terminar beneficiando Tiro mi especial 1 antes de llegar al especial 2 Para poder copiar los huevos Y ahora sí, estoy baiteando el especial 1 para que lo tire Porque les digo, quiero hacer esta pelea súper tranquilo Súper safe Porque es guerra de alianza amigos Entonces sí, aquí la golpeo tantito Y digo, ¿sabes qué? Vamos a baitear otra vez el especial 1 Bloqueo el golpe, no hago destreza Para no cargarle lo que es desventajas Perdón, poder de la dispersión mística Y vean nada más esa pelea amigos De ese primer especial 2 que usamos Casi casi la liquidamos Y dije, ok, me quedan huevos todavía Vamos a tirar el especial 1 y listo Pelea finiquitada amigos Y ahora nos tocaba la segunda pelea Que era el Mister Siniestro Y si se fijan bien Active la prelucha de Shatra Y esa prelucha tú la puedes conseguir aplicar en el enemigo Cuando ganas una pelea Sí o sí tienes que ganar una pelea Por ese, ese fue el motivo principal Por el que yo hice una pelea con Shatra Y por el que la traje básicamente Para poder rampear a nuestro Spider Punk Porque teníamos planes con él, ok La siguiente pelea era bajarnos a este Mister Sinister La pelea era súper, súper simple amigos Yo creo, no recuerdo el 100% Pero creo que el Spider Punk puede llegar a ser incluso inmune a conmoción Por lo tanto, cuando tira el especial 2 en Mister Sinister No me deja la conmoción Como se fijaron bien ahí Y ahora, esa es la clave amigos Literalmente solamente que el Mister Sinister Nos tire especial 2 No queremos que nos tire especial 1 Porque nos podría transferir las desventajas En degeneraciones Y sí, mi estrategia funcionó perfectamente No recuerdo si es por la prelucha de Shatra Que se vuelve inmune a conmoción O si es una habilidad natural de Spider Punk realmente Pero hizo muy bien la pelea Sin problema alguno No nos despeinamos ahí Perdimos un poquito de vida Lo mínimo la verdad Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Gor Me habría encantado utilizar a Hood En esta pelea amigos Sin embargo Perdón A Shatra Sin embargo Tenía un espacio libre en mi equipo Y dije Vamos a lo seguro Hood es super safe para bajarse a Gor en este nodo Activé potenciador de una barra de poder Y saben que Hood lo único que necesita Es llegar al especial 2 Me cambié las maestrías a dispersión mística 3 Porque mucha dispersión para Hood Le da demasiado poder Y vean nada más No activé ni siquiera potenciador místico Porque no lo creí necesario Vuelvo a tirar al especial 2 Mientras eres invisible Le robas poder Y le puedes controlar también el poder al Gor Y vean nada más Aquí pude haber tirado otro especial 2 Pero dije No, ya vamos a detonarlo No se muere Se queda en el famoso ahora 2% de vida Y dije Bueno Ya tengo mi especial 3 listo para utilizarlo Lo tiro Y es una pelea super, super, super segura amigos Y bueno Ahora sí Les digo Me habría encantado utilizar a Shatra Pero no lo conseguí Y ahora sí chavos Teníamos que bajarnos A Manthing En el nodo de derribo Y que se vuelve inmune ¿Ok? Entonces Ustedes se preguntarán Pero Pepe ¿De qué sirve Activar el Totem de Shatra? Su prelucha Bueno Básicamente A los personajes Que son parte del Spider-Verse Que de hecho son sinergias Que tiene ella Y donde funciona su prelucha de Totem Los vuelve Inmunes a veneno Y cada vez que una desventaja de veneno Fuese activarse En Spider-Punk Pues ¿Qué creen? Voy a conseguir una furia pasiva Entonces Yo estaba super tranquilo en esta pelea Sabía que no iba a recibir daño de venenos Por eso es que de repente Ven que gano furias pasivas Aparte del nodo por el derribo Vieron que ahí conseguí otra furia Eso incrementa mi daño El daño no es Un daño que digas Buah Bastante daño que te incrementa Pero El motivo principal Por el que Puse el Totem Fue más que nada Por La inmunidad Al envenenamiento Entonces Con la inmunidad Al envenenamiento Lo único que me tengo que preocupar Es Dar golpes Y Controlar su dispersión mística Y listo Perdón Su acopio de poder Que es Tanto la dispersión mística Como Del nodo Por la táctica De defensa Que Consiguen un poder Arraudarles Con 15 cargas Mientras tenga controlado eso Nada hay que preocuparnos Sinceramente Y Ahora si vean Poquito a poquito Esta pelea Es una pelea Obviamente lenta Pero es súper segura Amigos Entonces Si No quise mandar Al líder El líder igual funciona bien Pero dije Ey En caso de que En alguna guerra No se Nos llegasen a banar A banar luchadores Y nos ponen a este Mantin mismo Defensor Aquí Dije Creo que Es una de las mejores Oportunidades Para poner en juego Mi estrategia Que tenía pensado Y vaya que funcionó Muy bien Amigos Vean Ya le bajamos Casi la mitad de vida A ese Mantin Rango 3 Amigos No es cualquier cosa Es rango 3 Este Mantin Es uno de los personajes Con más vida También en el juego Es súper tanque No recibe tanto daño Pero aún así Cuando derribo Al Mantin Recibe bastante daño Gracias a la furia Que consigo Y también a la furia Por intentar Dejarme venenos Entonces Si estoy haciendo Muy buen daño Me está gustando la pelea Ya lo tenemos Al 30% de vida Todavía llevamos Dos minutos y medio Está claro Que no vamos a dar Time out En esta pelea Y si Hay un pequeñito error Que cometí Pero nada De que alarmarnos La verdad Porque De hecho Creo que No recuerdo Al 100% Pero Creo que también La prelucha Del tótem Actúa un poco Muy parecida A la prelucha De Apocalipsis Cuando vuelves Jinete a los personajes Que Si te llegan a golpear Activas Imparable Creo que eso fue Lo que pasó Cuando me golpearon Justo Entonces es como Un Es como Si es como De que Ey Te golpearon Puedes recuperarte Todavía más segura La pelea O es una habilidad No es una habilidad De volverte Imbloqueable Creo de las especiales No No he leído Muy bien Lo que es La habilidad Del tótem Pero lo único Que me importaba Era el veneno Entonces si Funcionó perfectamente Amigos Y para finalizar Esta guerra Nos tocaba Una última pelea Amigos Que era El Sasquatch Esta pelea Amigos Me encantó Ojo No se los recomiendo A menos que Puedan jugar Bajo presión Y A que me refiero Esto Teniendo en cuenta Que vas a tener Que jugar En tu rincón Por mucho tiempo Y ahorita Lo van a ver Aquí puede parecer Que tengo muy bien Controlada la pelea Estoy derribando Cada que puedo Al Sasquatch Sobre todo Para transferir Ese flaqueo En él Y poder Tirar luego Mi especial 2 Cuando pueda Y aquí es donde Viene lo complicado Amigos Tiro mi primer especial 2 Dejo las roturas Hago perfecto Perfectamente El minijuego Y aquí es donde Se viene Lo difícil Chavos Ok Recuerden que Sasquatch En este nodo Es peligroso Por el tema De De cuando Activa su ira De tanarac Justo Consigue dos barras De poder Consigue su ira De tanarac Me tira el especial 2 Y vean O sea Literalmente Está usando el especial 2 Y consigue un poquito Más de poder Y no lo puedo golpear Porque va a conseguir Más poder Por la mejora que tengo Eso Agregado Con el flaquear Que me deja Y aquí es donde Les decía amigos Tienen que ser pechos fríos Aquí Porque un error Les puede costar caro Ok Tienen que saber Jugar en el rincón Baitear los especiales Y que todo salga bien Amigos Aquí lo vuelvo a derribar Le dejo el golpe fuerte Para dejarle la provocación Y de esa manera Que me tire especiales Instantáneamente Entonces aquí ya tiro Mi especial 2 Después de esto Si Listo Hago para abajo Fallo la primera carga Del minijuego Consigo las otras dos Y ese es el problema Amigos Ah ya vi Que después de conseguir El especial 2 Consigo el imparable Pasivo Si Les digo Es una pelea Una pelea un poquito Peligrosa amigos Pero si Controlas muy bien Y manejas bien La ira de Tanarak No va a haber ningún problema Te tira 20 mil especiales El Sasquatch Pero vean La resistencia De mi Spiderpong A pesar de tener Poca vida Es muy buena En bloqueo Entonces si Aquí ya nada más Consigo mi especial 2 Pero se muere Antes ese Sasquatch Rango 3 Amigos Y al final Terminamos amigos Ganando esta guerra Primera guerra De la temporada Bastantes errores De nuestra parte Pero vaya Lo que importa Es ganar Obviamente Y pues nos hicimos Con la primera victoria De esta temporada Esperemos continuar así Poder mantenernos Por lo menos En el top 20 De Masters Ese siempre ha sido Nuestro plan Si llegásemos A quedar un poco Más arriba Obviamente Se agradecería También Y sería un objetivo Un poco más Grande Para poder Obtener Esperemos Si se pueda lograr Por el momento Comenzamos con el pie derecho Amigos Y pues bueno Al final Old Driver Terminaron perdiendo 16 bonus Murieron 16 veces Y pues pudimos Hacernos con la victoria También en tiempo de lucha Les ganamos Así que Estábamos un poco Más tranquilos También con eso De que si empatábamos También ganábamos Así que pues bueno Amigos Esta ha sido La primera guerra De la temporada 53 Y con esto Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Gracias.